Villasana Delfín, el presidente municipal, señaló que la decisión de cambiar o no hacerlo con la estrategia de seguridad pública es sólo del secretario del Ramo, Francisco Aguilera Candelas. En tres días, del pasado sábado a lunes, en León fueron registrados nueve homicidios en hechos distintos. Entre las víctimas hubo dos menores de edad. Al respecto, el doctor Villasana, quien apenas el pasado viernes asumió la alcaldía interina ante la licencia de Bárbara Botello, se reunió ayer con su gabinete y en este caso le pidió al secretario de Seguridad Pública mejorar su coordinación con el gobierno estatal y también con las entidades federales. Sostuvo que será el propio Aguilera Candelas quien determine cualquier cambio que se decida en la estrategia de seguridad. Escuchemos. Y obviamente aquí la petición es que tenemos que incrementar la coordinación con nuestros tres niveles de gobierno, a nivel federal y a nivel estatal. Eso es ahorita en lo que estamos muy interesados, ¿no? El incrementar esta relación con la Procuraduría General del Estado para que podamos dar cada uno dentro del ámbito de nuestra competencia el mayor esfuerzo y tratar de disminuir esa inseguridad. ¿Qué ha pedido? Esto lo tienen que manejar ellos como cuerpos de seguridad, ¿verdad? Porque la coordinación pudiera, al incrementarse, modificarse la estrategia, pero lo tendrán que valorar ellos. El propio Francisco Javier Aguilera Candelas, bueno, pues señala que esto no es un tema exclusivo de León, como suelen hacerlo, sino que se trata de una situación que afecta a todos los municipios del Estado y del país. En lo que respecta a los índices delictivos, dijo, el municipio se encuentra en la media. Aunque no aclaró si los hechos violentos de estos días le obligarán a cambiar sus tácticas, señaló que los índices delictivos son los que marcan la pauta para realizar cualquier modificación. Esto dijo. Nosotros estamos llevando en todo momento con ellos, y bueno, te comentaba que vamos cambiando las estrategias conforme se van generando los índices delictivos y las faltas administrativas. Es que ha sido una instrucción de nuestro presidente Octavio Villasana, hay que regular esfuerzos, hay que estar muy atentos donde se viene quedando ese tipo de problemas y garantizar la seguridad a los índices. Hay que tener en cuenta que la ciudad ha crecido. Ahora sí que los índices delictivos no somos ajenos a lo que viene pasando en el país, en los restos de los municipios. En todos los municipios se ha incrementado, pero la tendencia ha sido sobre 13, 15 homicidios por mes. El mes de enero arrancamos bien, arrancamos con nueve homicidios. Horta, bueno, lamentablemente fue esta escalada de homicidios hace fin de semana, pero se ha incrementado en los demás municipios del Estado, en los otros estados, y no es una cosa que se ha ajeno aquí al resto del país. O sea, no es que estén fallando la estrategia de seguridad que tú estás implementando. No, porque en todos los municipios se ha venido incrementando. Bueno, y te puedo decir que a nivel Estado andamos a nivel de la media en índices delictivos. Bueno, la opinión no es compartida por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, quien señaló que en sus tiempos como Secretario de Seguridad en León, en los años 2006-2009, el número de homicidios era menor y mayor el número de detenciones. A decir del Secretario de Seguridad del Estado, actualmente el municipio presenta un promedio mensual de 19 homicidios dolosos y el número de detenciones en reacción ha disminuido significativamente. Estas son sus palabras. Bueno, es un tema complejo. Cuando yo estuve de secretario, el promedio de los tres años de gobierno en los que estuve de homicidios dolosos era de cuatro. Las detenciones de homicidas eran de un 90% por la reacción de la propia policía municipal. Actualmente León presenta un promedio mensual de 19 homicidios dolosos por mes y el número de detenciones en reacción ha bajado significativamente. Bueno, eso nos llama a tener mucho más esfuerzo, más coordinación con las autoridades de León municipales, pero también más actividad del propio Estado y de la Federación. Ayer se firmó el Pacto de Civilidad... ... ... Gracias por ver el video.